Los animales son bárbaros. Javier Boracchia y el comportamiento de las mascotas en Tardes Bárbaros. No seré sin razón ni piedad. No hay palabras en el mundo que describan vuestra maldad. Por dinero asesinas, por placer aniquiladas. 26 minutos. Pasaron de las 6 de la tarde. Es el momento, señor Javier Boracchia. Bravo. Gracias. Y todo loco. Todos vamos a tener una columna un poquito caliente. Opa. En realidad, recojo el guante y vamos a hacer una pequeña respuesta, pero además de tener nuestra palabra, vamos a tener gente especializada en el tema para poder responder. ¿Te acordás la semana pasada que nosotros hicimos una columna que estuvo muy buena acerca de los galgos y del maltrato que hay de los galgos en la Argentina por esto de las carreras clandestinas y por esto de las casas y del abuso y dejarlos heridos y abandonarlos? Bueno, hay leyes en diferentes provincias que prohíben justamente las carreras, pero igual se hacen clandestinas. Curiosamente, el 1 de septiembre, el diario La Nación sacó una editorial anónima. Si te hablaba justamente, para hacerte más explícito, dice, en lugar de prohibir actividades vinculadas con el acervo cultural de una comunidad, se debe establecer el marco jurídico que garantice su desarrollo. Y es una columna temática justamente que lleva como título Carrera de Galgo. Legalizar las carreras. Legalizar las carreras y darle una identidad porque dice que es un acervo cultural. Ajá. ¿En dónde? En el país. Entre otras cosas, también, no solo defiende a las carreras de galgos, sino que lo llama como tradicional. Lo compara con esto, se le dieron equivalente como prohibir partidos de fútbol por la eventual presencia de barrabrabas o drogas en las tribunas. Sí, debería prohibirlo, claramente. Yo estoy de acuerdo. Claramente. Y también está a favor de las cuadreras de sortija y las jineteadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, responder esto, pero no vamos a responder, ya que hablamos de emoción, no lo vamos a responder desde la emoción, porque quizá no estamos lo lucio posible. Entonces, después de la tanda... Te estás poniendo colorado. Sí, sí, sí. Después de la tanda y después de las noticias, lo que vamos a hacer es hablar por teléfono con gente especializada en el tema. Hay, antes de hablar del concepto, ¿hay alguna tradición en nuestro país de las carreras de galgos? Mirá, que yo sepa, las carreras de galgos son importadas de Inglaterra. Que yo sepa, el 90, 95% de la gente en este país no tiene ni idea que hay carreras de galgos. No, por eso. Porque algo que es mucho más autóctono, si querés, que son las riñas de gallos, ¿están prohibidas? Están prohibidas, sí. Se hacen igual. Bueno, pero son clandestinas, y vos podés decir, en cana, por eso, no... Ya la clandestinidad es otro tema. Sí. Si hay control o no. Pero digo, algo que por ahí tiene más que ver con el acervo cultural, aunque parece horrible, que es la riña de gallos, está prohibida en nuestro país. Sí, además es maltrato, lisa y llanamente. Pero por eso te digo, eso está prohibido. Sí, totalmente. Y hubo un conflicto muy grande con el tema de las domas, porque se dio a conocer en algunos lugares cómo se entrenaba a los caballos. Sí, no solo con las domas, sino con los espectáculos que se hacen en diferentes provincias con las jineteadas. Que las jineteadas son los caballos que no se logran domar. Pero en realidad, lo que para un agente es espectáculo, es toda esta resistencia que tiene el caballo a ser montado. Y muchas veces no solo da con la vida del caballo, sino que da con la vida del jinete. Claro, no, y además no solo tenía que ver con caballos rebeldes, sino que eran caballos entrenados justamente para rebelarse. Lo que decían, lamentablemente, lo que se supo, es que los picañaban. Les tiraban una goma de tractor, una goma para que el caballo cuando sienta peso en el lomo, le metían la picana. Entonces el acto reflejo del caballo, cuando tenía el peso en el lomo, era sacudirse porque venía la picana. Totalmente. No pude tener, lamentablemente no tuve respuestas de quién es el autor de esta editorial, porque justamente es anónima. Y para que tengas una idea de las respuestas que tuvo, la página en sí, online, donde está esta editorial, ya tiene cerrados los comentarios. O sea, no podés comentar más. Hay alrededor de 100 comentarios, de los cuales 98 están absolutamente en contra de las carreras. ¿Quién la escribió? ¿Cómo es una editorial anónima? No tuve respuestas de quién la escribió. ¿Mandaste un mail a la editor de la sección? Vamos a probar. Bueno, como te decía, tenemos amigos, gente obviamente para poder charlar. Y vamos a hablar con la doctora Margarita Charriere, que es abogada, miembro de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la Capital Federal y docente del posgrado de Derecho Animal. ¿Estás ahí, Margarita? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Imagino que leíste esta editorial. ¿La Nación? Sí. Por supuesto. También la contesté. Sí, vi también que había un post tuyo. Pero desde lo legal, digamos, ¿qué opinión te merece esta editorial? Es una editorial que raya, en realidad, con una suerte de apología, ¿no? Porque esto de decir que hay que legalizar el maltrato animal, que es lo que ocurre con el tema de las carreras de galgos, es fuerte. A mi entender, cuando se dice que ya que existe hay que legalizarlo, comenzamos a rayar con temas como, bueno, ya que el maltrato infantil existe, legalicémoslo, ya que la prostitución existe, hagámosla legal, ya que el trabajo infantil existe, legalicemos, ¿no? Y en lugar de, como sociedad, comenzar a tener valores más éticos, hacemos lo contrario. A mí, te digo, no deja de sorprenderme que un diario de repente saque esta editorial a modo de, no sé, de pancarta. Vos estás muy vinculada con los galgos, ¿no? Sí, sí, en realidad con todo lo que es maltrato animal. Fundamentalmente sí, con el tema de galgos es una de mis grandes preocupaciones, junto con las peleas de pitbull, ¿no? Margarita, para que quede claro, ¿por qué decís que las carreras son maltrato animal? Porque me parece que una mirada ingenua sobre una nota, sobre un tema así, dice, bueno, no son riñas, son carreras. Sí. Bueno, paso a contarles. Sí, sí. En primer lugar, todo lo que rodea el tema de las carreras de galgos es el tema, no es que yo pongo a correr un perro libremente, lo estimulo a través de drogas que son ilegales. Entonces, esto es lo que podemos ver en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Hay un estímulo a través de drogas ilegales, hay una explotación del galgo. A ver, para que quede más claro, nosotros lo llamamos la triangulación del maltrato animal. Primero, ¿para qué hagan galgos? ¿Sí? Tiene que haber, obviamente, una concepción en los galgos, ¿sí? Tienen que nacer galgos. Sí. Los galgos que no sirven a ojo así del galguero son descartados. Cuando vos decís descartados, literalmente, ¿qué querés decir? ¿Son abandonados? Mirás, hay dos sistemas, o tres en realidad. Uno es el abandono, ¿sí? El otro es el matar, si bien para los galgueros un galgo no vale ni una bala, esta es la frase. Y la otra posición es, al tiempo que hacen montar una galga, que sirven una galga, se sirve paralelamente, en igual fecha, una hembra mestiza. De esta forma van a nacer en forma paralela los cachorros, ¿sí? Para que esa hembra galga no pierda tanta capacidad de reproducción, lo que se hace es, se le quitan los galguitos, se le ponen los... Y por supuesto que a los mesticitos que nacieron de esa mestiza, se los mata. Ah, hermoso. Es lindo, claro. No se me hubiera ocurrido jamás. Se van viendo cómo es esto de la triangulación de la muerte del galgo. Entonces, ¿qué ocurre? Las hembras, por naturaleza, tienen dos celos al año, se las monta sí o sí en los dos celos, ¿por qué? Porque hay que hacer reproducir galgos, para que nazcan y así tener elementos, cosas para las carreras, cosas para la casa. Es decir, es una explotación brutal. Pero si así se llega inclusive a alterar el ciclo biológico, para que en lugar de tener dos celos, tengan tres. Decime, ¿en la provincia de Buenos Aires está prohibida la carrera de galgos? En la provincia de Buenos Aires están prohibidas las carreras, todas las carreras de perros, cualquiera sea su raza. Sí. Salvo aquellas que se hicieran en canódromos creados por ley. ¿Y hay canódromos? El único canódromo creado por ley es el de Villa Gesell, que, oh casualidad, no funciona. O sea que están prohibidas. Están prohibidas, salvo que las carreras se hicieran en un canódromo creado por ley. ¿Y el de Villa Gesell existe, pero no está funcionando? El de Villa Gesell existe y no funciona, ¿por qué? Porque lo que sirve en realidad a los fines de este sistema mafioso, que yo lo comparo con lo que es la trata de personas, ¿sí? Son las apuestas ilegales. Ahora, ¿hay alguien que controle? Porque vos me decís, las carreras existen. Y yo digo, ¿quién es el ente que se tendría que ocupar de perseguir? Lotería de la provincia de Buenos Aires. Junto con la policía regional. A ver, hay un circuito, en cuanto a las apuestas, sí, la lotería de la provincia de Buenos Aires. En cuanto al maltrato animal, absolutamente todo. Yo sí digo esto de la trata de personas, ¿por qué? Porque cuando hay trata, no es que hay un señor que sabe que en tal lugar se puede abusar de una menor o de una mujer que es prostituida, ¿sí? Hay todo un sistema, hay todo un circuito. Claro, hay una red. Es decir, ustedes se imaginan que hacer una carrera de galgos es algo que lo sabe todo el pueblo. Entre otras cosas, porque hay que cortar calles o hay que hacer un canódromo. Es decir, esto lo sabe el policía, lo sabe el juez, lo saben los fiscales, lo saben los intendentes. Los intendentes, los consejos deliberantes que, violando la constitución de la provincia de Buenos Aires, sacan ordenanzas haciendo canódromos. Como puede ser la ordenanza de Varadero, la de San Pedro, y que autorizan canódromos. Y que son totalmente ilegítimos y que son contrarios a la constitución de la provincia de Buenos Aires y a la constitución nacional. Sí, te hago una pregunta. Supongamos que un galguero se quedó dormido y lo agarran, porque es muy difícil agarrarlo, la verdad. Supongamos que se quedó dormido. ¿Qué sanción le vale a esa persona? Bueno, depende de cuál sea el delito que está cometiendo en ese momento. Si es la carrera en sí, es decir, el hacer carreras es mínima si se quiere. Si se comprueba el maltrato animal, va por otra ley. Sí, y se encuentra que se ha drogado, porque hay muchísima droga ilegal en esto de estimularlos. No solamente van las sanciones de la ley penal, sino también de la ley 24.819, que es el de los antidoping. Y en cuanto a las apuestas, es el tema de lotería de la provincia. Margarita, te agradezco mucho esta comunicación. Bueno, vía legal está muy claro que esto está prohibido. Algunas provincias todavía lo dan como aceptable, ¿no? En realidad esto es una cuestión más social que otra cosa. ¿Por qué? Porque socialmente la gente cree que los galgos traen bien a los galgos y que están bien las carreras. ¿Sí? No imaginan todo lo que hay detrás en cuanto al galgo, el cual es ampliamente explotado. Porque no nos olvidemos, no encontramos galgos viejos. ¿Y esto es por qué? Porque la durabilidad, entre comillas, de un galgo no supera los dos o tres años por el maltrato que reciben. Pará, te hago una pregunta, disculpame. ¿Y por qué con los caballos sí? ¿No sucede lo mismo? Sí, yo digo que sí. Ajá. Pero está como socialmente más aceptado. No, por eso te digo, porque yo no soy experta, pero intuyo que es algo que está absolutamente legitimado en la cara de todos nosotros, donde yo no sé cuál es el entrenamiento del caballo de carrera, pero no se me hace que sea muy parecido. Corriendo se fractura muy seguido. ¿Cuál es la gran diferencia, si se quiere? A ver, en los dos hay explotación animal, ¿sí? En los dos hay la utilización del animal como una cosa a los fines de obtener ganancias. Que unas sean legales y las otras ilegales no significa que no se esté explotando al animal. Hablo desde el concepto del derecho animal en sí, ¿sí? Que nosotros vamos por la vida y el respeto del animal, ¿sí? Entonces, en ambos casos se explota un animal. ¿Cuál es la gran diferencia? Que un galgo lo puede tener cualquiera, cualquiera en el fondo de su casa, ¿sí? Como vemos muchas veces que los galgos son transportados adentro del baúl de un auto para llegar a las carreras. Mientras que un caballo de carrera no es tan sencillo de sostener económicamente. O sea que, finalmente, es más fácil de encontrar y controlar la gente que cría caballos que la gente que cría galgos. Sí. No son fáciles los dos, ¿sí? Lo que es más difícil es de ocultar un caballo muerto como consecuencia de una rodada o cuestiones así que vengan del maltrato. Mientras que el galgo que, por ejemplo, tuvo una rodada y tiene fracturas, listo, se tira al borde de la ruta y sacamos otro de la que está pariendo. Bueno, Margarita, muchísimas gracias por la comunicación. Estábamos hablando con Margarita Charriere, abogada, miembro de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la Capital y docente de posgrado de Derecho Animal. Hablamos de lo que refiere a la legalidad, pero ¿qué pasa? Estábamos hablando de esto de la problemática de los galgos y de las carreras, del maltrato, del editorial que sacó el Derecho de la Nación avalando justamente las carreras. Hablamos recién con una abogada para que nos dé un marco legal acerca de esto, si es correcto o no. Y ahora tenemos en línea a Andrea Dirarchete, que es médica veterinaria especialista en galgos y trabaja con las ONG que los rescatan. Así que ella es la primera mano veterinaria. Decime, vos recibís a estos galgos que de repente los dejan tirados o los dejan abandonados y vos los recibís para revisarlos médicamente. Claro, yo soy la que bien encuentran un galgo en los estados deprobables en los que vienen, ingresan a la clínica, son evaluados. La realidad es que la mayoría vienen en estados de desnutrición totalmente exageradas, con problemas de piel que dan de la baja inmunidad que tienen. Muchos son usados para carreras, como estaban hablando y demás, que es terrible ver cómo después de los días domingos, por ejemplo, quedan tirados los que por el mismo velocidad y demás que toman, se quedan fracturados. Y directamente los dejan tirados, hablados ni siquiera de la ruta, del canódromo mismo, con fracturas espantosas, expuestas, infectadas. Y bueno, acá es donde empieza toda la parte de la emergencia y tratar de salvarlos, ¿no? Muchas veces, y la mayoría, hay veces que con las patas, digamos, en el sentido de que muchos son amputados. Y bueno, la verdad que sí, es un desastre. Decime, ¿leíste la editorial de La Nación? ¿Qué opinión te merece? Me parece indignante. Sobre todo porque rescato, sobre todo que toman al animal como si fuera una cosa. Y sobre todo porque en realidad, yo lo vi en un momento comparado como si fuera un partido de fútbol. A lo cual, me parece que ellos no tienen poder de decisión. Un futbolista sabe si quiere exponerse o no a lesiones o a toda su vida hacer eso y romperse. Un animal no. Y no creo, por lo que conozco en estos animales, que les encante correr a tantas velocidades con tal de ganar una carrera. De hecho, justamente una de las características de los galgos, aunque parezca totalmente adversa, es que son lo más sedentarios que hay. De hecho, vos le ponés un sillón y el galgo se puede pasar de 24 horas a 20 durmiendo. Te hago una pregunta, ¿no? Porque lo que yo entiendo es que esto se basa en la fantasía de que el que tiene un galgo o un perro para competir, lo tiene mejor que nadie. Mejor cuidado, mejor bañado. Bueno, aclara vos cómo es la preparación que se le hace a esos perros para correr. Mira, la realidad es que desde muy chicos, desde el vientre de la mamá, ya son totalmente desexpuestos, por lo que te decía la doctora que hablaba antes, donde se toman dos hembras y se matan las camadas de otra hembra para que le pongan los cachorros y a esa hembra no se desgaste tanto en lo que es su lactancia, para poder seguir procreando perros. Después, desde muy chiquitos, son inyectados con muchas hormonas y medicaciones para la estimulación muscular y demás. Eso trae demasiados adversos a problemas de corazón, a problemas de testículos retenidos que son de tumorales, problemas de piel, millones. La realidad es que todo se dice en sí, ¿no? El galgo de carrera es precioso, es grande, es musculoso, pero es mentira, porque en realidad vos tenés que cualquier maratonista, antes de hacer su carrera, tiene una dieta muy balanceada, proteica y demás, que le da energía. El galgo, en cambio, lo hacen morir de hambre dos días antes, por ejemplo, para que corra atrás de su presa que sea lo que va a comer, ¿entendés? Entonces, es terrible, la verdad que es terrible, y nosotros, yo trabajo con la asociación Adoptar un Galgo, que es una de las más grandes que hay acá. Sí, sí. Y la verdad que nosotros llevamos más de 400 rescates, con más de 300 adopciones, o sea, la verdad que se han podido ubicar un montón. En este momento hay casi 50, 60 tránsitos, o sea, perros que están en recuperación, algunos tardan más, otros menos, y de todas las edades. Y no solamente por la herejía de las corridas, sino porque también en esta zona norte, yo estoy en Pilar, acá en zona norte también se usan mucho para la caza. Y en la caza lo que se hace es, por ejemplo, desde muy chiquitos, arrancarle los colmillos y los dientes, para que cuando van a agarrar la presa no la lastimen, y entonces el galguero pueda tener su presa sin que el animal se la coma. Y ni hablar de que cuando haces una radiografía ves la cantidad de perdigones que tienen estos animales en afán de que han tirado a la presa y han impactado sobre estos galgos. Es terrible. La verdad que lo que vemos es horrible. Y siempre, es lo que yo les digo, siempre pensamos que cada caso que llega es el peor que hemos visto hasta que llegue el próximo caso. Ay no, qué pena. Es horrible. Esa es que yo no sé cómo funciona la cabeza humana, pero yo entiendo que la crueldad con los animales, es un límite que no pasa a todo el mundo, que tienen que ver, hay una perversión ahí. Y sí. Mirá, sí, yo creo que en la sociedad que vivimos, y es lo que yo siempre les digo a las chicas cada vez que vienen, uno tiene por ahí el corazón más adaptado a ver ciertas situaciones tan adversas, y hay chicas que recién se dedican a un rescate y demás, y lloran al lado del animal. Y yo les digo, y ellas me dicen, ¿y por qué? ¿y cómo? Y yo siempre les digo, mirá, si lo pueden hacer con un chico, una criatura, un bebé, con las cosas que se ven hoy en día, imagínate un perro, que para hoy, para esta gente, un perro es como el revólver que tienen en la mano, o el revólver para dar al comienzo una carrera, ¿no? O sea, es totalmente una cosa, algo que para nosotros justamente no, es lo más importante. Es totalmente lamentable. Andrea, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy claro, tu testimonio. Bueno. Gracias. Gracias a vos. Bueno, es contundente, es categórico, y cada vez que preguntamos a la gente especializada, encontramos cosas más aberrantes. Basta de carreras, basta de casa, es muy difícil sacarlo. Esto de acervo cultural no tiene absolutamente nada, y si fuera verdaderamente un acervo cultural, es hora de erradicarlo. Es una timba, es un negocio, el problema es que es un negocio. Absolutamente. La semana pasada les dediqué un tema, hoy tengo otro para dedicarle, y desde el fondo de mi corazón, y desde todos los que aman la vida y el buen trato animal, para ustedes. Gracias. Gracias.